Acacías, el carpetar, tenemos aquí a la compañera de avistamiento de aves, Hasblady. Tenemos aquí a la conocedora de aguas, Caña Marielena Rosas. Tenemos aquí a Lirio, el conocedor de los peces. Estamos aquí en compañía de los panorólogos de la asociación. Estamos viendo la maravilla que tiene Acacías en potencial de aves. Acabamos de salir del PBOT. Estamos pidiendo la recuperación de la naturaleza y todo el ambiente. Y aquí estamos con la expectativa de que Acacías sí puede, ya es grande. Y al fondo podemos ver Bubulcus, Greta Carulea, Fimosus Infuscatu, Eulucimo Ruber. ¿Qué te atrae este lugar, Albeiro? Estamos con Albeiro Uribe. Bueno, ¿qué me atrae? No, para mí es un logro, un espectacular toma o un agradecimiento. Entonces, se trae a un sitio de estos y ver la cantidad de especies de garzas. Por algo lo llamamos un garcero, donde podemos encontrar, si podemos en la gentilita, podemos encontrar entre 5 o 10 especies de garzas acá diferentes. Entonces, la idea es pronto venir con más tiempo y hacer una pequeña caracterización de cuántas especies de garzas podemos encontrar acá en este sitio espectacular. Muchas gracias, Albeiro, por tu apreciación. Estamos aquí con Roger, conocedor de aves. Él también trabaja toda la parte de video. Roger, ¿qué te ha traído de este momento en este lugar? ¿Qué te ha llamado la atención? Lo importante es la distancia que tenemos en cuanto al casco urbano. Yo me imaginaba, de pronto, por ahí unos 5 o 6 kilómetros más de distancia, pero pues estamos encima, en casco urbano. Chévere que, de pronto, concientizar a las personas que viven aquí alrededor de este sector, de la importancia que tenemos actualmente. De pronto, no lo sepan. Sería bueno hablar con ellos. Eso es una buena apreciación. ¿Y tú, Cat Lady? Hola. ¿Qué apreciación tienes acerca de este lugar? Esto es algo paradisiaco. Se escucha el sonido de la naturaleza. El ver las aves en tu hogar natural. Eso no lo tiene cualquier cosa. Entonces, invitarlos para casillas y para que pasen. Bueno, Rosy. La que está detrás de la cámara. La que está detrás. Pues, cuéntanos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Salimos del PBOT y nos invitan a este garcero. Esto es maravilloso. Quisiera pasarles este maravilloso lugar. Huele, se escucha y es muy natural. Entonces, le invito a Catías a que te quede.